Una pasadora tipo insecto, manejo de katana perfecto Con forma de agujas, inyecto, veneno entre los cortes directos Danza de mariposas, salto recto en trayecto A pesar de tener una fuerza promedio Conozco mi defecto, intercepto Para predominar sobre yo mi conocimiento Y así las toxinas que dan por mi secreto su efecto Sé que no soy capaz de cortar sus cabezas Pero mi danza matarlos logra con certeza Y mi experiencia me arma en defensa Ante poder venenoso creo la pura que compensa Si no prestas atención me pierdes de vista Pues mi velocidad te despista Trato de mantenerme optimista Y seguir las reglas de formar a finalista